Manejando básicamente el videoclip en estos días Y pues ese mismo día tengo una presentación en la Maraca Es mi primera presentación de la gira Entonces pues estoy muy emocionado ¿Cómo va la venta de boletos? ¿Qué te han dicho? Bien, fíjate que la verdad yo tenía mucho miedo porque el evento justo Lo que me... ¡Qué pedo perra! Me pidió, pues intentamos manejar otro nivel dentro de la música, obviamente Hay más producción dentro del concepto musical, del show en sí Entonces obviamente los costos se elevaron y muchos fans me dijeron eso Pero pues es que es parte de eso Son los escalones que una artista tiene que tomar y arriesgarse Entonces yo estoy yo de verdad feliz por el hecho de todo el trabajo que se está haciendo Y sé perfectamente que esta carrera es parte de eso Es parte de seguir creciendo y seguir generando Oye, mira, ¿cómo han tomado...? Oye, ya les quiero ser virgen, ayer me tatuaste ya el pinche Güey, ¿ya os quieren, verdad? Sí ¡A ver! ¡Ay! Todo chulo, ¿eh? Todo bien Quedó bien perro, quedó bien perro Pero oye, dime una cosa, ¿cómo está tu hermana? Muy bien ¿Cómo se encuentra? Fíjate que Romina, me he pasado pegado a ella Sí Justo... ¿Ayer está acompañado eso? Sí, sabemos que justo las personas no son de metal, hoy somos humanos Entonces, pues ha estado pegado a mi hermana, feliz de la vida Y ahí vamos, ahí vamos, ya está mucho mejor de la cara y todo Sí ¿Y cómo has visto la reacción del público con el lanzamiento de Sí o Sí? Pues mira, la verdad es que hay mucha expectativa Obviamente no hay números todavía porque no he sacado la canción La canción sale este 29 de septiembre Pero, amigo, lo único que puedo decir es que la última canción que saqué, que fue Solo un beso, ya en Spotify tiene un millón y medio de reproducciones Entonces, a la gente le está gustando el crecimiento que está habiendo en el balcón Oye, ¿y vas aprendiendo solo sin tu mamá y sin...? Pues mira, creo que más que sin ellos, ya estoy tomando un poco más... No un poco, estoy tomando las decisiones conforme a lo que estoy viendo Llevo 12 años aprendiendo y nunca se deja de aprender Pero me siento un poco más seguro de lo que es mi favor